Yeah, ok, ok Traigo un estilo masacre listo para degollar cabezas Venimos de lo mas orden, el callejero ha llegado ¿Qué van a hacer? Voy dejando plasmada detrás de la libreta En este estilo no nos interesa ser Los mas rápidos tenemos movimientos intrépidos Que los dejaran con cara de estúpidos Me podrán llamar, raperillo, fresa Pero mi voz la escuchas todo el día En tu puta cabeza no traigo palabras finas Simplemente hago rap para los de las esquinas Representando estilo pandillero Haciendo hip hop callejero Mocoso, hace rap con gozo A raperillos no destrozo A raperillos los aniquilo a su rima Le quito el filo, por eso con facilidad Rimo sobre el beat, mi rima no se escucha hasta telehit Las cosas son muy diferentes en la street Por eso hoy tomé el mic y le puse rec Para que escucharas rimas de calidad Y acabaras conmigo con facilidad Pero créeme que para esto no tiene capacidad Yo simplemente escribo mi pensamiento enfermo Tengo alucines hasta cuando duermo Sere morro novato pero con mi texto te atraco Muñequitas de trapo Somos las voces del hip hop No nos interesan las manecillas del reloj Relajamos con un porro de Mary Jane Bien bien, aquí va directo a las cien Con facilidad lo conecto Esto no se vende en canas como los cigarros benzo Y que si viene a asesinarme Jason Yo solo tomo el micrófono Ahí te va el coro de esta canción Seguimos representando hip hop callejero Vamos con estilo certero Jueguen con fuego Que hip hop callejero está de regreso en el juego Seguimos representando hip hop callejero Vamos con estilo certero No jueguen con fuego Que hip hop callejero está de regreso en el juego Seguimos en el ruedo causando ruido Este es para que la banda levante las manos Y se fume un buen toque Tengo el enfoque eso que rime HH para adelante H6 que de tarot Están en el mapa rimas Que prende hasta el papa Saludos a tu novia guapa Este wey te aguanta más que un round No tengo ni un fan A veces no traigo ni el para el pan Pero sigo con la banda cotorreando Saludos a todo aquel que está escuchando Hip hop callejero está apoyando Aquel que se la pasa 24 horas en el grab 24 horas en el beat Y 24 horas en el street Y que no se me olvide el b-boy y el mc Listo y apuesto para el free Listo para prender el micrófono Tírame ese tono Esto no suene monótono Llego el mono que va directo al trono Sigo siendo aquel mismo vago Bueno gracias esto se acabó Seguimos representando hip hop callejero Vamos en la calle con estilo certero No jueguen con juego Que hip hop callejero está de regreso en el juego Seguimos representando hip hop callejero Vamos con estilo certero No jueguen con juego Que hip hop callejero está de regreso en el juego Soy propio de los estudios